Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá de la mamá Mamachita que tá tan rica si te engan los dintes como abuelita Mamachita que está tan rica, si pega los dientes como abuelita La mamá de 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 la mamá Chiquiri bye bye, chiquiri bye bye Con la boca ella me lleva pa' tu bye bye Chiquiri bye bye, chiquiri bye bye Con la boca ella me lleva pa' tu bye bye Dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve toda la vela se me altera La clase, el piquete, el pasado de la piera Ok, está rampeando, está difícil De ti me gusta to' Moviendo la chapa, mami está to' El corrupto contigo a mí me ha gustado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que más me ha amado Nunca me ha pegado lo siempre ¿Quién de esto? ¿Quién es? De la mamá 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 Mamacita que está atrás de noche que es abusadora Mamatona, mamatona Esta otra de noche que es abusadora Pixelboy produciendo Fue Pixelboy que dijo Oye, el que no se unió va a pasar hambre Yo hice mi diligencia con tiempo Está muy difícil